Buenos días o buenas tardes chicos, vamos a trabajar el día de hoy esta pieza musical se llama Memory, está en la métrica de seis octavos, tiene la cuenta de 1, 2, 3, 1, 2, 3, Do agudo, también tiene Re agudo, tiene La, también tiene con las notas del Fa, el Sol, el Mi, el Re grave, entonces es una piecita que tiene un registro de notas bastante amplias, entonces vamos a empezar con la cuenta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Gracias por ver el video!